Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate y en esta ocasión vamos a ir a una misión secundaria a la caza de templarios que está aquí, está de aquí, está de aquí, está de aquí en la que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, es una misión secundaria, ¿vale? Entonces este capítulo va a ser de misión secundaria y vamos a coger a todos los RUG que podamos Ahí es justo en la esquina, decimos, eh, vete para acá, que nos vamos a ir Nosotros tres nos vamos a ir y nos vamos a encargar de limpiar al templario de turno que nos tengamos que cargar, ¿vale? Entonces como estamos aquí en 57 metros, estamos aquí en 57, a 57 metros, venga, entonces Chicos, quiero que os quedéis aquí, ¿vale? Así me gusta, chicos, entonces yo ahora cojo, me voy a subir por arriba y vamos a localizar al templario y lo que es más importante, vamos a ver cómo están las cosas Mira, por ejemplo Aquí hay una menos ya, por lo pronto Y aquí encima tenemos un cofre, maravilloso Y encima con 800 pavos, tío, qué bien Y, eh, ahora vamos a coger Están por aquí, están por aquí Vamos a lanzar aquí la vista de águila Ya lo tenemos identificado, tío, ya lo tenemos identificado Y se llama Martin Shurt Caballero, usted va a morir, pero aún no lo sabe Listo, entonces, no pasa nada Estrategia, mátalo con tu hoja oculta Como haría un verdadero asesino Sí, eso es lo que estoy intentando, la verdad No, 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 no por nada, no porque me lo digas tú Sino porque realmente Estoy intentando, estoy realmente Estoy intentando Matar con clase Vale, entonces, este de aquí Este personaje de aquí Va a morir ¿Cuántos me van a ver? No lo sé Voy a verificarlo porque creo que todos los demás están bastante lejos Este se está acercando ahora No, no lo vamos a hacer ahora Vamos a esperar a que se vuelvan a dar la vuelta No lo cargamos porque está lo suficientemente lejos Para que nadie nos vea Y sería el primero en morir Y luego nos vamos a ir metiendo Nos metemos Y luego nos vamos a meter en el En el saco de heno Y nos cargamos al siguiente, ¿vale? Ah, bueno, y encima estoy aquí oculto Ostras, tío, de puta madre, tío No lo había visto, no lo había visto No tengo profundidad Entonces vamos a Por aquí, por aquí, por favor Escóndete Y aquí, aquí va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado Porque lo que voy a intentar va a ser En cuanto se den la vuelta No sé si noto doble ahí estaría bien, ¿no? No, no, espérate, espérate, espérate Es que Ahí hay otra persona A ver cómo me lo organizo yo De tal manera que esto sea Guay Guay no Que sea efectivo Que sea efectivo Puedo hacer un asesinato Doble Yo diría que sí, ¿no? Por la espalda Yo diría que sí Vamos a ver Que se den la vuelta Ahora muerto, muerto Escapa de la zona Bueno, sí Escapar de la zona Ahora es cuando nosotros la liamos Llamamos aquí a nuestros Rooks Vamos Muy bien, chicos Chicos, muy, 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 muy bien Pero todavía faltan ahí unos cuantos Este, al final, no me lo he cargado yo Vamos Chicos, vamos pasándolo bien Es que no me interesa salir de la zona, tío Me interesa pasármelo de puta madre Vamos Qué Qué guapo Pero si no hemos dejado No hemos dejado a nadie, tío Con vida No hemos dejado a nadie con vida No hemos dejado a nadie con vida Dice Escapa de la zona Escapar Pero si es mía la zona, tío Si es mía Saliendo del territorio de los Blighters Muy bien, chicos Pues entonces hemos terminado la caza templaria Una misión, pues, chiquitilla De... Ganamos experiencia con Harry Green Y el próximo día El próximo día O en la próxima misión Vamos a ir quitando Vamos a ir quitando Posiblemente Vamos a ir limpiando Creo que esta zona Esta zona de aquí Que tiene un caza recompensa Y luego vamos a hacer la secuencia número 4 Graham Bell, ¿no? Creo que este era el símbolo de Alexander Graham Bell Que era una misión para ganarse Creo que... Confianza con él, ¿vale? Luego ya limpiaremos esto No lo sé No lo sé cómo lo haremos O a lo mejor O a lo mejor luego también No lo sé Ya iremos viendo, ¿vale? Por lo pronto Lo vamos a dejar por aquí, chicos Venga, hasta luego